¿Qué es la firma? Es la forma en que una persona firma su nombre, es decir, la firma puede consistir en poner el nombre y apellido de cada uno o un garabato, un signo que lo represente. Es la forma en que una persona firma habitualmente. Lo importante de la firma es que se trate de hacer siempre de la misma manera. Es decir, que por los movimientos mecánicos que tiene el cuerpo, la firma va a sufrir algunas variaciones. Esto no la invalida la firma, sino que es propio de la carigrafía de cada uno y de los movimientos mecánicos que realiza el cuerpo. Pero hay que tratar de hacer más o menos siempre la misma firma. No hay una firma igual a otra, pero hay que tratar de hacerla. Cuando a una persona se le presenta una determinada firma, tiene la obligación de pronunciarse categóricamente acerca de si es suya o no es suya esa firma. Porque como consecuencia del reconocimiento, esto produce obligaciones y trae efectos. El artículo 314 del Código Civil y Comercial establece. Todo aquel contra quien se presenta un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Continúa. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. Y continúa el segundo párrafo. Dice, el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento. ¿Se acuerdan lo que yo les venía diciendo hace un ratito? Cuando les decía que si yo acepto, reconozco categóricamente, esa es mi firma, el cuerpo del instrumento también va a quedar reconocido. El instrumento privado reconocido, dice el artículo 314, segunda parte, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible. Si reconozco una cosa, reconozco todo. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. Entonces, tenemos varias cosas. Uno, toda aquella persona a quien se le atribuye una determinada firma, tiene que manifestar si le pertenece o no le pertenece. Si le pertenece, entonces tiene por reconocido todo el instrumento, porque es indivisible. Si no le pertenece, no va a quedar obligado de ninguna manera. Ahora, si el documento no está firmado, pero hay una impresión digital, impresión digital del dedo, de cualquiera de los dedos, se pone impresión digitopulgar derecho o izquierdo, y asimismo, no tiene, la ley no le confiere la misma fuerza probatoria que la firma. Es decir, que la impresión digital, si bien tiene una carga identificatoria de la persona que puso el dígito, no tiene, a los efectos probatorios, la misma fuerza que una firma o lografa. Porque se considera que es más difícil hacer que una persona firme, completamente, realice su firma, que si se le toma la huella dactilar. Pero bueno, eso es un criterio bastante subjetivo, pero eso es lo que se cree, y así la ley lo establece. De manera que si vemos un instrumento que tiene una impresión digital, la validez no va a ser la misma que un instrumento privado. Va a tener menos validez y va a tener que ser más la formalidad, o más los recaudos que va a tener que tomar la persona que puso el dedo para darle validez a ese documento. Y eso se puede hacer pidiéndole a un tercero que firme a ruego. La firma a ruego es aquella rogatoria, aquella súplica o aquella solicitud que realiza una persona para que uno o más personas, en este caso dos, dos personas, firmen por él. Entonces, firma una de las partes del contrato, supóngase, y la otra parte no puede firmar porque está quebrado, por ejemplo. O le falta una mano y no sabe firmar, o no puede firmar. Entonces le pide a otra persona que firme a ruego por él. Esa firma es como un mandato, ¿verdad?, para que firme. Pero la persona que se va a obligar es la persona que solicitó la rogatoria, la persona que solicitó que se firme por él. ¿Cuáles son los caracteres que tiene la firma? Algo les había mencionado. Uno, por ejemplo, es que la firma tiene que ser holografa. O sea, tiene que surgir de puño y letra de una persona. Es decir que no se puede suplir el movimiento mecánico de la mano por una impresión facímil, una impresión que sea estampada. Esa no es válida. Otra de las características que tiene la firma es que es una manifestación de individualidad. O sea, es una expresión de individualidad de la persona que la realiza, que la escribe. Por eso se hace alusión a que puede ser el nombre de la persona o un signo. Otra característica es que tiene que ser exclusiva. Puede ser similar a otra. Pero esa exclusividad tiende a ser referencia a la individualización de una persona. Tiene que ser habitual. Es decir, esta es la manera en que habitualmente una persona o constantemente una persona suele firmar. No puedo hacer una firma completa en un momento y el mes que viene realizo otra firma o otro garabato. En general, las firmas son garabatos que manifiestan la voluntad de una persona. Y que, como otra característica que tiene la firma, es la de expresar la voluntad. Estampar una firma al pie del instrumento implica, nuevamente, se los repito todas las veces que sea necesario, implica dar conformidad o adhesión a todo el instrumento al cual estoy poniendo la firma. El lugar que debe firmarse, se los comenté, era al final, salvo que no quede ningún tipo de renglón o que no quede espacio, se puede firmar al margen. Y cuando hablamos de la deformación voluntaria de la propia firma, es decir, esto es propio, nuevamente, les digo, del movimiento que tiene el cuerpo, no la invalida la firma, para nada. Como consecuencia de la realización de la firma, les repito, la función que tiene la firma es imputar la autoría de la firma a una persona determinada y, dos, demostrar esa manifestación de voluntad del autor con la adicción al texto. ¿Estamos? El programa nos habla de la firma digital. Dice impresión digital que lo vimos y firma ruego, pero quería dejar esto de la firma digital para desarrollarlo un poquito más ahora. En el año 2001 surgió la ley de firma digital, pero, o sea, fue anterior al artículo 288 que nos habla de la firma en el Código Civil y Comercial. El 288 del Código Civil y Comercial nos habla que el requisito de la firma va a quedar debidamente constituido este requisito o satisfecho si se utiliza la firma digital para firmar instrumentos que se creen sobre el soporte de instrumentos digitales. Hay instrumentos electrónicos y digitales, como les comenté, como por ejemplo una tarjeta magnética que se utiliza para sacar el dinero del cajero. Ahí no necesitamos, no necesitamos firma, ni firma digital, ni firma o logras. Pero hoy hay otros instrumentos, como los e-mails, los correos electrónicos u otros formatos que al momento de enviarlos requieren ser firmados digitalmente. Para que un instrumento privado sea imputable a una persona que lo firmó, esa firma digital tiene que tener determinados requisitos, como por ejemplo tiene que haber cumplido con la creación por parte de un órgano certificante o una autoridad certificante que a través de un procedimiento matemático va a encriptar una clave que después va a ser introducida al documento que se va a enviar por mail, supónganse. De manera que la firma digital, esta encriptación, este procedimiento matemático que es otorgado por la autoridad certificante y por un tiempo determinado en virtud del cual se puede, es un tiempo de caducidad, un tipo de validez que tiene el código, la certificación, no es lo mismo que la firma electrónica. Cuando la firma electrónica se asimila más a un tipo de clave que se introduce, por ejemplo, con el tema de la tarjeta del banco para retirar dinero. Eso no es firma digital. Eso es una clase de clave con la finalidad de identificar a una persona para extraer dinero o para realizar alguna otra actividad. Pero la firma digital, que es la consecuencia esta del procedimiento matemático que realiza la autoridad certificante, es mucho más fuerte, el procedimiento es mucho más minucioso, lo que indica que el instrumento privado firmado digitalmente puede ser atribuido a la persona que realizó la encriptación o que le puso la firma digital a ese documento. ¿Estamos? Esta ley es la 25.506 del año 2001, si me lo recuerdo. De manera que hay una importante diferencia en los efectos entre la firma digital y la firma electrónica. Esto lo van a poder ver bien en la ley de firma digital, pero en general la firma digital se puede utilizar para encriptar y para ponerle firma a cualquier clase, casi a cualquier clase de documento que se envía digitalmente de forma electrónica. El artículo 4 de la ley nos establece las exclusiones, o sea, cuáles actos están excluidos de la firma digital, cuáles actos no se tienen en cuenta en el caso de que se firmen digitalmente, es decir, que van a tener un defecto de forma en el caso de que se realicen con firma digital. O sea, no se puede utilizar la firma digital para estos actos que a continuación se les va a decir. Están excluidos, por disposición de esta ley, ¿verdad?, las disposiciones por causa de muerte. Es decir, los testamentos. Habíamos dicho que el 277 nos hablaba del testamento hológrafo. No se puede hacer un testamento en forma digital y firmarlo digitalmente. No está permitido. Tampoco están permitidos los actos que sean de actos personalísimos en general. O los actos jurídicos del derecho a familia, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. No puedo mandar un mail, encriptarlo y que tenga validez de reconocimiento. Y todos aquellos actos que deban ser instrumentados bajo las exigencias o formalidades que sean incompatibles con la ley 25.506. Entonces, si un acto que requería de la firma hológrafo se realiza a través de la firma digital, es nulo por defecto de forma. Esto tiene que quedar entendido, tiene que estar claro. El código nos habla, entonces también, el código, perdón, no, el programa nos habla de la impresión digital, que la vimos también, la impresión de algún dedo, y la firma de ruego. También, también lo vimos. ¿Estamos? El código no es el código, y dale con el código. No, la bolilla 23 nos habla de, estoy leyendo acá, de la validez de los instrumentos sin firma. Les comentaba también que hay muchísimos actos que realizan las partes que no tienen firma. Bueno, esos instrumentos son instrumentos particulares. Son aquellos a los cuales es muy difícil imputar un instrumento particular sin firma a una persona. Porque, en principio, no hay forma de identificarlo. Sin embargo, la fuerza aprobatoria que tengan estos quedará supeditada a lo que establezca el juez. El artículo 319 del Código Civil y Comercial, se los leo, nos habla de cómo hace el juez para darle validez a un instrumento particular. El valor aprobatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Es decir, esta solución que se da, que el Código le da en el artículo 319, al juez, con la finalidad de darle valor probatorio a los instrumentos particulares, también se utiliza para los instrumentos particulares firmados, o sea, los instrumentos privados. El juez tiene en cuenta todas estas cuestiones cuando analiza el texto del instrumento, con la finalidad de darle el valor probatorio que una persona quiere para determinado caso o que quiera demostrar a una determinada persona. ¿Qué quiere demostrar? Que eso sucedió, que la manifestación de la voluntad se realizó entre las partes que manifiesta el instrumento. De manera que el juez va a tener que analizar todas las partes del instrumento y verificar, analizar y, bueno, atribuir responsabilidad en el caso de que así lo considere. Continuando con la bolilla 23, el punto 4 de los instrumentos privados, el programa nos habla de los requisitos de oponibilidad y nos habla de la fecha cierta. Cuando hablamos de los requisitos de oponibilidad, tenemos que entender que los instrumentos privados tienen una fuerza aprobatoria que una vez reconocida la firma implica, dijimos ya, el reconocimiento de su contenido. De manera que entre los firmantes del documento van a poder oponerse el contenido, no van a poder rechazar su contenido o no van a poder manifestar su disconformidad con el contenido frente a la otra persona. Pero cuando hablamos de los requisitos de oponibilidad, estamos hablando de la posibilidad de probar ese contenido, ese instrumento, frente a terceros que no participaron en el instrumento privado. Para esto se necesita de lo que se denomina la fecha cierta, que no es, pero puede coincidir, la fecha cierta, no es la fecha que tenga el instrumento privado. No es la fecha que está, supóngase, escrito en el papel, sino que la fecha cierta va a ser aquella que le va a otorgar certeza de que el instrumento privado ya estaba firmado al momento de su producción o que no pudo ser firmado después de su acadecimiento. Es decir, la importancia que tiene esto es que a partir de la realización del instrumento privado, que se crea, se constituye, se modifica, o se extinguen derechos entre las partes, entre las partes sí se va a poder hacer valer ese derecho, pero no se va a poder oponer frente a terceros a no ser que tenga esta fecha cierta. La fecha cierta se puede constituir o puede comenzar a tener su validez, se puede establecer, a través, por supuesto, del reconocimiento. El reconocimiento puede ser espontáneo, del reconocimiento de la firma siempre estamos hablando, porque les había hablado que el reconocimiento de la firma implica el reconocimiento del contenido del instrumento. Entonces, este reconocimiento de la firma puede ser en forma espontánea, la persona va y reconoce, o en forma judicial o forzosa. Pero hay quienes establecen, en la jurisprudencia se ha dicho también, que la forma de establecer una fecha cierta para oponerlo frente a terceros, también se puede producir por, por supuesto, la certificación de la firma puesta ante un escribano, ahí no tendríamos ningún problema porque se trataría de un instrumento público que hace plena fe de su contenido frente a las partes y frente a terceros. Y también cuando los instrumentos son llevados a alguna repartición pública, como por ejemplo la Dirección General de Rentas, en donde se pagan unos sellados, se le pone un sello con fecha, y esa va a ser la fecha a partir de la cual, de ahí en adelante se va a poder oponer frente a terceros. Entonces, si bien tenemos que entender que los instrumentos privados se pueden oponer entre las partes firmantes del documento, del instrumento en este caso, cuando lo queremos hacer valer frente a terceros, tenemos que necesitar sí o sí la fecha cierta. ¿Por qué? Porque puede surgir que, con posterioridad a la firma o a la creación de un instrumento privado, surjan derechos para terceros. Bueno, no vamos a poder oponerle frente a estos terceros el instrumento particular firmado, hasta tanto este no tenga una fecha certera de la creación, de su creación. A partir de ahí en adelante sí vamos a poder oponérselo con todo lo que constituye el instrumento. El programa nos habla de los instrumentos firmados en blanco. En general, cuando hablamos de instrumentos privados, cualquier tipo de instrumento, en general estamos hablando de que la confección del instrumento precede a la firma. Por eso a lo último se pone la firma con la finalidad de adherir a todo el contenido del documento. Pero puede ser que, o puede ocurrir, que una persona firme un documento en blanco, es decir, firme un papel en donde haya vacíos en la escritura, con la finalidad de que a través de ponerse de acuerdo con la otra persona, la persona que posee el documento, o el instrumento en este caso, pueda completarlo conforme las instrucciones que le haya dado el firmante. ¿Qué pasa? Muchas veces ocurre que entre el firmante y el que completa el documento hay una relación del contrato de mandato. Esto en virtud del cual por apuro o por alguna convención entre las partes, una de las partes firma el instrumento pero no lo redacta, supónganse, o no lo completa en el monto. Entonces le da la instrucción a la otra persona que posee el documento a que lo llene, a que lo complete. O incluso puede transmitirse en blanco. Pero puede ocurrir que el instrumento firmado en blanco luego se complete sin los requisitos o sin cumplir con el mandato que el firmante del documento le entregó al mandatario. Entonces ahí vamos a estar en un problema porque dijimos que en el caso de que se tenga que reconocer una firma de un instrumento firmado en blanco la firma va a estar reconocida y les dije que reconociendo la firma se reconoce el instrumento se reconoce el contenido. Pero ¿y qué pasa en estos casos en que se firmó con anterioridad que se complete el contenido del instrumento? Bueno en principio habíamos dicho que un reconocimiento conlleva el reconocimiento del instrumento. Pero en este caso en particular se va a poder desconocer el contenido del instrumento probando que el mandato que la persona le dio al mandatario fueron diferentes a las cuales en definitiva se terminó completando el instrumento. Es decir si yo te dije hicimos un contrato en donde yo firmo y doy en blanco el papel queda en blanco para que la otra persona ponga el monto de dinero del contrato de compra-venta supónganse y después lo lleven con una suma diferente con una suma inferior a la que yo había dicho entonces yo puedo yo firmate puedo hacer valer es decir puedo solicitar que no valga el contenido del instrumento aún reconociendo la firma diciendo que mi mandato a la otra persona fue diferente y lo llenó abusando de esta firma en blanco o falseando el contenido o alterándolo al contenido está claro de manera que el firmante de un documento en blanco entonces dice el artículo 315 se lo leo puede impugnar su contenido mediante la prueba de que no responde a su instrucción pero no puede valerse para ello de testigo si no existe principio de prueba por escrito el desconocimiento del firmante no debe afectar a los terceros de buena fe esto quiere decir que si bien se puede desconocer el contenido en los instrumentos firmados en blanco no puedo hacer valer esto frente a los a los poseedores de buena fe que pasa cuando emito un documento firmado en blanco un instrumento firmado en blanco y a la otra persona se lo sustraen esa persona lo puede denunciar perdido el firmante puede impugnar el contenido pero no le puedo oponer esa impugnación de la firma y perdón la impugnación del contenido a los terceros de buena fe estamos esto lo dice también el 315 ¿qué pasa cuando nos referimos a la correspondencia dice el punto 4 última parte la correspondencia son todos aquellos papeles o cartas telegramas entre dos o más personas que tienden a enviarse correos con la finalidad de celebrar actos jurídicos o comentarse alguna situación en particular el tema de la correspondencia está consagrada la privacidad de la correspondencia en el artículo 18 de la constitución nacional que establece que la la correspondencia escritolar y los papeles privados gozan de de privacidad dice así les leo el artículo 18 de la constitución nacional son inviolables la correspondencia pistolar y los papeles privados la utilización de las cartas misivas para aprobar en juicio requiere de una ley que determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento de ocupación lo importante de todo esto es que es entender que la correspondencia y los papeles privados tienen garantía constitucional de privacidad el tema es que a veces la correspondencia no es confidencial hay correspondencia como por ejemplo la que se envía un cliente a su abogado o la que le envía un paciente a su médico o un paciente a su psicólogo o la la misiva o las cartas que le envía un cliente a su a su contador por ejemplo hay muchos casos o estoy pensando en la correspondencia que le puede mandar la fuente de una noticia una persona que tiene una noticia a un corresponsal de algún diario de algún periódico de alguna revista y demás esto es confidencial de manera que en virtud de que sea o no sea confidencial la persona que recibe la carta va a tener la posibilidad de hacerlo van en el juicio o no porque cuando hablamos de una carta tenemos que hablar de la propiedad de la persona que la redactó y la propiedad que tiene la persona que la recibió entonces si una carta una correspondencia cualquiera salió del remitente y llegó hasta hasta el destinatario la pregunta es ¿quién es el propietario? ¿quién puede disponer de ello? en principio el remitente va a ser el propietario mientras la carta está en su poder pero cuando llega al destinatario la propiedad cambia de mal esto significa que el propietario va a ser la persona del destinatario ahora este destinatario puede mostrarle a cualquier persona puede hacer valer el contenido de esa carta a cualquier persona en principio parecería que sí porque él es el dueño el propietario el poseedor de esta carta sin embargo la ley 11.723 que es de propiedad intelectual protege los derechos de autor de aquella persona que creó la carta o la misiva entonces si bien la persona que recibió el destinatario la persona que recibió la carta va a ser el propietario no la va a poder utilizar como propia no la va a poder utilizar y no la va a poder esgrimir frente a terceros como que fue de su creación sino que la propiedad intelectual de la creación de la misiva va a quedar en cabeza del remitente esto es muy importante porque por ejemplo supónganse que una persona le manda a su editor un escritor le manda a su editor una primera copia o un sí una primera copia el original lo debe tener en su computadora le manda una copia del libro que escribió a su editor y el editor lo que hace es publicarlo como si fuera propio no podría porque la 11723 estaría protegiendo los derechos de autor de la persona que escribió este libro y por supuesto escribió y compartió con el destinatario esa esa información ahora en el caso de que el destinatario quiera esgrimir esto en un juicio o hacerle hacerle constar utilizarlo como prueba y la carta o el contenido de la misiva o de la carta o de los papeles privados es confidencial entonces va a necesitar de la autorización del remitente o sea del autor de la carta con la finalidad de hacerlo vale el injuricio bien el punto 5 nos habla de la prueba de los instrumentos privados el reconocimiento de la firma efectos entre las partes y frente a terceros el doble ejemplar la función probatoria bueno todas estas cuestiones de la fuerza probatoria ya lo hemos visto en el artículo 315 si mal no recuerdo a ver vamos a buscarlo por aquí cuando hablábamos de que los instrumentos privados cuál era la fuerza probatoria de los instrumentos privados y de los instrumentos particulares no firmados en general la regla es aquella en virtud de la cual el juez va a buscar la fuerza probatoria de todo esto en virtud de una serie de apreciaciones y de ponderaciones que tiene en virtud de diferentes pautas que tienen que ver con la congruencia entre el narrado y lo sucedido con la precisión y claridad del lenguaje utilizado en el texto esto está en el 319 perdón no en el 315 319 del código civil y comercial entonces en base a todas estas relaciones que preceden la la este la relación entre las partes este y la confiabilidad de los soportes utilizados por las partes es que el juez va a apreciar todo eso en conjunto y le va a dar valor probatorio a los instrumentos privados estamos y por supuesto a los instrumentos particulares hablábamos que el principio general era la libertad de forma cuando comenzamos la bolilla y esto hacía que las partes puedan utilizar cualquier requisito cualquier sistema cualquier soporte tiempo no se requiere un tiempo hábil en particular ni un idioma en particular de manera es muy difícil para el juez darle fuerza probatoria a todo esto e imputar la teoría de un instrumento que no esté firmado por ejemplo un instrumento privado firmado es muy difícil y tiene que valerse de todas estas apreciaciones que establece el 319 para darle por lo menos para que el juez pueda encontrar la punta del ovillo y después ver este como que valor probatorio le puede dar a estos instrumentos ahora cuando un instrumento firmado si recuerden que los instrumentos privados necesitaban tener la firma queremos hacerlo valer en juicio o queremos darle a partir de la fecha cierta y queremos que tenga valor probatorio es necesario reconocer les comenté en otra oportunidad la firma y les comenté que había diferentes formas de reconocimiento de la firma el reconocimiento espontáneo el reconocimiento judicial y el reconocimiento espontáneo el reconocimiento espontáneo la persona va se le muestra la firma se le se le se le muestra la firma que está en el instrumento la persona la reconoce quedó este reconocido la firma y todo el contenido entre las partes es perfectamente válido y ya no se puede desconocer su no se puede desconocer su contenido el reconocimiento judicial por otro lado es aquel que se realiza en la etapa jurisdiccional frente al juez y puede ser de dos formas se lo cita para que reconozca y que determine o se exprese de manera categórica si la firma le corresponde o no le corresponde le pertenece o no le pertenece si le pertenece queda reconocido y se terminó si no la si no la reconoce bueno será otro procedimiento que vamos a ver que es el procedimiento forzoso pero la citación a reconocer la firma al juzgado se hace bajo apercibimiento de que en el caso de no comparecer en forma justificada o no reconocer en forma categórica la firma que se le está mostrando en forma justificada la firma va a quedar reconocida tácitamente el reconocimiento expreso es voy y digo frente al juez la firma es mi lado pero cuando no me presento y me citaron o cuando me presento y no digo nada callo esta manifestación de la voluntad se toma como afirmativa es una de las reglas al silencio una de las excepciones perdón al silencio estamos y bueno frente al al desconocimiento expreso se me muestra la firma digo no esa firma no es mía se produce lo que se llama el reconocimiento forzoso que es a través de una pericial caligráfica en donde haya un perito que hace un cuerpo de escritura que hacen firmar en una hoja o se toma un documento ya indubitado que es una firma que ya le pertenece a la persona que le están preguntando si es de él la firma para compararla con la otra y el perito dice si es o no es de él esa firma como consecuencia de esto si no es bueno no va a traer aparejada ningún tipo de responsabilidad ni autoría en la confección del instrumento pero si es el el dueño de la firma reconoce la firma bueno se le va a dar reconocido por reconocido todo el instrumento esto se hace generalmente en los títulos ejecutivos o en los contratos cuando se llama se cita a reconocer una firma por ejemplo o se desconoce una firma de un pagaré de un cheque de manera que hasta aquí creo que el doble ejemplar estoy leyendo el programa el doble ejemplar lo habíamos mencionado en otra oportunidad cuando el código civil y comercial si lo mencionaba como un requisito además de la firma en los contratos bilaterales hoy el código civil y comercial no lo establece como un requisito de forma de manera que su función es estrictamente probatoria de manera que si hacemos un contrato bilaterale pero ninguna de las partes solicita una copia el contrato es perfectamente válido y si la pedimos a la copia va a ser solamente a los fines probatorios a los fines de tener una copia para después hacerla valer en juicio o en alguna otra situación con esto terminaríamos la bolilla número 23 espero que les haya servido cualquier consulta saben que se pueden comunicar conmigo a través del mail de pabloferbus arroba yahoo punto com punto a les mando un abrazo y hasta la próxima chau